...cómo fue lo que sucedió este fin de semana y qué puede llegar a pasar en estos días que todavía hay algunos chicos que están de vacaciones. Daniel, ¿cómo le va? Muy buenos días, Jorge Pereira para Canal 35. Hola, buen día Jorge, un gusto. Igualmente, Daniel, muchísimas gracias por ponernos en contacto justamente. La verdad es que este fin de semana, y si vemos los números que se han dado a conocer, ¿podemos decir que más o menos hubo movimiento, hubo una pequeña actividad en la provincia de San Juan? Sí, hemos mantenido un buen nivel de ocupación y de cara a que en otras provincias del país están iniciando las vacaciones, esperamos tratar de mantener, en cierta manera, un poco este caudal de alojamiento y de visitas en nuestra provincia. Sabemos que lo que es el tema de la gastronomía, a la provincia de San Juan le han dado un tiempito más, un par de horas más justamente para la atención. ¿Qué va a pasar con el turismo en la provincia de San Juan? A ver, la situación sigue estando en este nuevo, o en esta renovación de decreto, sigue estando en una situación muy similar. Nuestra provincia se encuentra muy adecuada para recibir a pasajeros de otras provincias, teniendo en cuenta que la medida de control es solamente a través de la aplicación que se encuentra de viajar a nivel nacional. No hay mayores requerimientos, por lo tanto, creo que nos sigue siendo beneficioso. Lo único que nos puede llegar a dificultar un poco es la conectividad aérea que mantenemos con Buenos Aires, que es muy escasa, y nada más. Pero para la gente que se traslada a través de vía terrestre con sus propias movilidades, creo que podemos llegar a tener una afluencia de público de otras provincias importantes, como en este caso Buenos Aires, que podríamos llegar a cumplimentar un grupo razonable de gente. Sí, la verdad que este fin de semana ha sido mucho movimiento en la provincia de San Juan. Bueno, ha dejado una importante suma de dinero también en la cerca de la provincia, y también ha habido movimiento en los diferentes negocios y comercios en la provincia de San Juan. ¿Van a pedirle al gobierno que se mueva un poquito más? ¿Van a pedir más apertura justamente para que puedan socializarse viajes turísticos en la provincia? Bueno, en principio lo que pareciera que podría haber un poco más de flexibilización, ya que a nivel nacional se ha tomado una medida, es a través de los viajes colectivos. Favorece más que nada aquellos viajes que se consideran más estudiantiles, en donde las provincias, fundamentalmente las del sur, están mayor o más desposicionadas, pero no deja de ser favorable tampoco para nosotros, teniendo en cuenta que podemos llegar a contingentes en masa, por así decirlo, a través de los viajes colectivos, en las viajes de la habitancia, obviamente se ha llevado todo esto a través de los viajes, que podemos llegar a contingentes en cuanto a la provincia. En principio pareciera que puede haber una flexibilización también, un poco superior a la que había en el momento, que estaba permitida un 50% de ocupación en ese tipo de movilidades. ¿Y cómo cree usted que puede llegar a ser el control para que puedan salir justamente contingentes de la provincia de San Juan hacia otros lugares, a otros destinos? Perdón, no te escucho bien. Digo que cómo va a ser, cómo va a resultar, cómo van a solicitar el permiso para poder salir con grupos importantes de turistas hacia otros destinos y a otros lugares del país. Bueno, hay protocolos establecidos que hay que cumplimentarlos, por supuesto. Nosotros hablamos simplemente de un tema de ocupación que permita, tal vez, flexibilizar un poco lo que ya se había dispuesto. Esperemos que así sea. ¿Y ya están solicitando justamente, haciendo reservas, sanjuaninos que quieran salir a otros lugares? Sí, por supuesto. ¿Y cuál es el punto más solicitado por el sanjuanino para salir? No, es muy diversa la oferta y sabiendo que, a sabiendas que es el ámbito nacional, digamos, lo que está dispuesto. Por ejemplo, yo me enteré hace un par de días que había un contingente de sanjuaninos dispuesto a salir a la provincia de Mendoza. Fundamentalmente acá el fortalecimiento lo veo más a título regional que nacional, ¿está bien? En la provincia de San Juan no ha habido controles para poder ingresar a los diferentes puntos, como Calingasta, por ejemplo, que ha sido el lugar más visitado por los turistas. ¿Cómo va a ser de aquí en adelante? ¿Va a ser más o menos igual, parecido? No, todos los cuatro valles alejados han estado en igualdad de condiciones. Jachal, Iglesia, San Agustín de Valle Fértil y Calingasta han sido muy visitados, fundamentalmente por el público sanjuanino, haciendo alusión al turismo interno. Y los departamentos inmediatos a la ciudad capital, como Sonda, Uyum, Pocito, han tenido muy buena afluencia de público en un paso, digamos, o día de campo. Y en algunos casos también, fundamentalmente en la parte del sur, también han tenido un buen porcentual de aerocamérica. Sabemos que siempre es diferente, personas que hacen reservas en otros lugares de la provincia, pero San Juan también tuvo un importante porcentaje de personas que llegaron y se alojaron. Estamos hablando de casi un 56% de personas. Sí. Sí, a ver, nosotros nos manejamos desde la Cámara Estadísticas. Eso las manejan desde una área ministerial. Sin lugar a dudas, ellos hacen un chequeo más puntual de cada una de las zonas. Pero sí nosotros tenemos contacto con los presidentes de las cámaras de todos los departamentos y hacemos un sondeo a través de ellos. Y la porcentualidad ha sido muy alta en los valles alejados. Diría que por encima del 80% el fin de semana. Tal vez no es lo mismo de días lunes a jueves, donde baja un poco este porcentual. Pero estamos en un 50% y un 70%. ¿Qué puede llegar a pasar o cómo van a organizarse? Por ejemplo, generalmente, el que llegara afuera llega en su auto particular. ¿Le van a permitir la actualización de buses, de tráfico, para transportar gente a esos lugares turísticos, a la provincia? Sí, hasta el día de hoy no lo está permitido. Pero bueno, vamos por eso y esperemos que se flexibilice un poco más. Es importante destacar que todavía faltan dos semanas, digamos, para aquellos chicos que no han... o que han cumplido con los conocimientos en las escuelas. Quedan dos semanas más por delante. ¿Usted cree que puede también aumentar ese porcentaje de visitantes a la provincia de San Juan o al turismo interno? No, no creo que pueda llegar a aumentar. Lo que sí somos optimistas en que por lo menos se siga estableciendo un porcentual similar al que venimos en estas últimas dos semanas trabajando. Que ya con eso sería favorable para nosotros, si se aumenta, en buena hora mejor, por supuesto, ¿no? Pero con que esta misma porcentabilidad de movimientos se siga sosteniendo, creo que para nosotros sigue siendo favorable, fundamentalmente después de tanto tiempo de estar en una inactividad total. Sin duda que es una situación complicada, fundamentalmente para ustedes. ¿Cómo está la situación de las agencias de viaje, empresas de turismo, que han tenido y han vivido y están viviendo esta situación? ¿Ha bajado la cantidad de gente trabajando en el lugar a pesar de haber recibido el CEPRO? Bueno, según lo que nos informan desde la Asociación de Agentes de Viajes, todo lo que es turismo receptivo, han logrado un 50% del trabajo que tenían en el 2019. Que también para ellos, a ver, si bien no es una panacea, pero después de casi un año y medio de estar sin trabajar, bueno, es un poco también auspicioso el movimiento que hasta aquí tienen. Me siempre he referido a lo que es turismo, ¿no? ¿Usted cree que a pesar de que ya está prácticamente un importante porcentaje de personas vacunadas, ¿esto puede ir mejorando con el paso de los días, de los meses en la provincia de San Juan? Y a eso fue lo que apostamos desde el sector privado cada vez que se nos solicitaba o se nos argumentaba el porqué de la toma de las decisiones preventivas en relación a la pandemia. Siempre apostamos y lo vimos desde ese punto de vista, tratando de apoyar estas iniciativas a los efectos de ganar tiempo para que el plan de vacunación fuera lo más ágil posible para permitirnos justamente una movilización un poco más extensa y a través de ello, por supuesto, volver a trabajar. Por lo tanto, esperemos que esto se siga manteniendo y que a corto plazo podamos tener una gran porcentual, por lo menos, de nuestra población vacunada para seguir con el turismo interno, más allá de que esto no hace a la sustentabilidad de cada uno de nuestros rubros, sí, lo que es el turismo nacional e internacional. Pero bueno, vamos paso a paso y vamos viendo cómo se van dando las circunstancias. O sea que podemos ver con muy buenos ojos lo que sucedió este fin de semana porque ha crecido y ha dejado una importante suma de dinero en la provincia de San Juan. Seguramente en el paso de los meses y también se avanza rápidamente como se viene vacunando, esto puede también mejorarse. Ojalá, Dios quiera que así sea, porque en definitiva, como te decía recién, es algo que nosotros aportamos. En una situación donde no hay muchas alternativas tampoco, ¿no? Pero, bueno, vemos que el gobierno provincial, por lo menos, han tomado acciones que, en comparativa con otras provincias, seguimos con un buen plan de vacunación. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Daniel, por el contacto y, bueno, contarnos la realidad de la provincia de San Juan. Bueno, sin duda, los números que ha dejado este fin de semana es importante. Sí, así es. Así que, bueno, vemos con mucha expectativa cómo se van a comportar estas próximas dos semanas para que lleguemos a culminar un mes de julio de una forma aceptable dentro de lo que hace a nuestro sector. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Daniel. No, un abrazo a ustedes y siempre agradecido por el espacio que nos brinda. Bueno, así está el tema del turismo interno en la provincia de San Juan.